¿Dónde se le asalté a vos, Bren? Ya lo grabé un montón de videos, ¿Grabaste? Sí. Ahora está grabando como la peina. ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, sí! ¡Basta! ¡Bien! ¡Ya me arregla, seguro! ¡Ah! Yo me cansé solamente de mirarlo. ¿Qué tal es? ¡Así no quieren un lado! ¿Qué pasa, Borgo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Va, hola! ¡Va, hola! ¡Bien! 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 ¡Bien!